que me llamó mucho la atención. Antes de que vayamos con lo del doctor Alcocer, otro tema que me llamó mucho la atención. Hablando precisamente del presidente de la austeridad republicana, de cómo tiene que... los servidores, así como lo aseguró Benito Pablo Juárez García, el legendario expresidente mexicano, que los funcionarios deben vivir en la justa medianía. El presidente López Obrador dice que él fue a Nueva York en avión de línea, que fueron y regresaron y no tuvieron ningún problema. De nada, cuando antes pues todo era con el avión presidencial. Que los mismos de la aduana y en los Estados Unidos, los mismos del servicio secreto, pues se quedaron de a cuatro, con el ojo cuadrado, se sorprendieron. Porque pues llegaban ahí aduanas en lugar de llegar a... Que preguntan, ¿a cuál hangar va a llegar el presidente de México? No, pues a ninguno, al normal. Ahí llega, como ustedes. Dice que nada le quita viajar en avión comercial, que hasta va con los paisanos. Imagínense. Así lo plantea el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañana. Y ahora sí.